La polémica la suscitaban estas palabras del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. Sindicatos y asociaciones denuncian sin embargo, por una parte, la falta de material de protección y por otra, la disparidad de criterios. Juan Fernández, Asociación Unificada de la Guardia Civil. Y los ejemplos son numerosos. Equipo de atestados de Valencia, 19 agentes, 11 mascarillas. Toledo, un EPI para una unidad de 10 agentes, en torno a medio centenar de guantes y 7 mascarillas. Aeropuerto de Tenerife, un kit para 9 guardias, lleva 2 mascarillas. En una comisaría de Málaga, las mascarillas, guantes y gel desinfectante proceden de donaciones fundamentalmente de la comunidad china. Lo mismo sucede en Ciudad Real. Desde ayer, por cierto, se permite a los agentes utilizar material propio. Hasta ahora podían ser sancionados.